¡Somos bajos en el baile! ¡Dónde está el que no me soigo! ¡Yo soy pura mierda! ¡No sabías ser verdad, toque de prostituyas! ¡Listo popular, que no volé de humildar! ¡Que se llamaba! ¡La burra no está! ¡Y para que nada puedan vayar! ¡Curamos de la posicula! No quería combatirlo con nadie Dime los despiertos, habla de las calles Tal fue el dolor que me hizo conquistar Y en este año murió no paramos de soplar ¡De libertad! ¡Fuelta en el papá! ¡De libertad! ¡Fuelta en el papá! ¡De libertad! ¡Fuelta en el papá! 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 ¡Fuelta en el pap ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está?